Te amo, te siento, te vuelvo a sentir Y en cada segundo me enamoro de ti Te amo, te vuelvo a elegir En cada mirada te derrites en mí Y cada gota que derrama tu piel es para mí Por cada vez que me tienes dentro Hacerme reír, hacerme llorar Hacerme sufrir hasta llegar Hacerme morir, hacerme vivir A salir del sol Hacerme sentir, hacerme dudar Hacerme mentir hasta jurar Hacerme fingir, hacerme desear Hacerme otra vez el amor Te amo, te pienso Y vuelvo a escribir Y cada palabra te traes a mí Y cada instante que acaricio tu piel Es para ti Por cada vez que me tienes dentro Hacerme reír, hacerme llorar Hacerme sufrir hasta llegar Hacerme morir, hacerme vivir A salir del sol Hacerme sentir, hacerme dudar Hacerme mentir hasta jurar Hacerme fingir, hacerme desear Hacerme otra vez el amor Hacerme morir, hacerme vivir Hacerme morir, hacerme sentir, hacerme Hacerme mentir hasta jurar Hacerme otra vez el amor